amigos amigas bienvenidos bienvenidas a esta nueva sección que se titula predicciones aquí vamos a tener vídeos donde vamos a predecir a pronosticar por medio de las cartas del tarot rider cómo están las situaciones de cada una de las personas que vamos a elegir para este tipo de ejercicio es muy importante que ustedes sepan que lo hacemos con respeto sin hacer leña del árbol caído y por supuesto solamente tener un panorama claro de lo que está ocurriendo en sus vidas de lo que está ocurriendo en esos problemas que igual pueden estar involucrados o involucradas antes que otra cosa como siempre te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita de este canal de youtube de igual manera si quieres ser miembro de mi canal tengo tres opciones para ti elige la que más te convenga y quédate como miembro de este canal y pues aquí como siempre son bien recibidos gracias también a toda la gente que ya pues sigue todo nuestro contenido y a través de las encuestas que realizamos en esta en este canal de youtube pues nos dimos cuenta que quieren predicciones de gente importante de gente que puede estar involucrada en la política en alguna situación problemática de manera mediática en redes sociales y por supuesto en el medio artístico el día de hoy vamos a tener la predicción de un artista boricua sí señoras y señores me refiero a ricky martín tiene una demanda que le espera cuál es la realidad su realidad en este vídeo te lo voy a compartir comenzamos bien amigos amigas pues vamos a iniciar este ejercicio esta predicción está enfocada en el señor ricky martín insisto lo vamos a hacer con respeto y por supuesto siendo claros y concisos con el mensaje que me quieran dar las cartas del tarot qué es lo que está sucediendo con ricky martín él está demandado por un sobrino por acoso por alguna cuestión que tiene que ver con una relación amorosa una relación sentimental vamos a ver qué es lo que me dice el tarot en esta situación hay una demanda en proceso y lo que queremos saber es si va a salir bien librado lo que vamos a saber también es quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad ok en esta primer tirada para ricky martín lo que me está saliendo concreta y rotundamente es que hay mentiras por parte de él y por parte de este jovencito es claro que hubo una relación sentimental una relación que tiene que ver y que involucra sentimientos lo que está sucediendo es que cada uno de ellos entró en conflicto cuando quisieron deshacerse o quisieron terminar este tipo de relación que fueron creando hay mentiras por parte de cada uno ricky martín en todo momento negará incluso tomará como estrategia legal el que este joven ha tenido problemas en la juventud en su juventud incluso con su madre pero aquí también me aparece algo curioso si su hermana es la madre de este su sobrino pero no son consanguíneos totalmente eso me habla de que pueden ser medios hermanos ricky martín y la mamá de este joven tienden o pueden ser medios hermanos eso es lo que me está diciendo en este momento las cartas del tarot porque están mintiendo ricky martín sabe la gran consecuencia que esto le va a traer a su carrera esto lo va a afectar de tal manera que va a terminar perdiendo contratos que va a terminar perdiendo confianza de empresas de patrocinios de gente que le respaldaba esto va a ser temporal sí pero dentro de todo este litigio dentro de toda esta cuestión legal va a estar en el ojo del huracán él no ha dado declaraciones claramente sólo hemos visto a su hermano reaccionar y tachar como de enfermo mental a este jovencito que lo está pues prácticamente denunciando él tiene una orden de restricción para el boricua para ricky martín pero aquí está todo al revés esta persona este joven lo está demandando porque según él a raíz de que terminó esta relación sentimental ricky martín lo estuvo acosando lo estuvo molestando y por eso tomó la decisión de demandar y poner orden de restricción pero aquí conforme voy tirando las cartas del tarot me sale todo lo contrario este joven está buscando beneficio este joven está orientado para afectar y por supuesto para sacar ventaja de esta situación está mintiendo en esa parte eso lo tengo que decir hay una mujer que lo está tratando de respaldar con todo con todo y que hay por ahí pues mentiras muy claras por parte de este joven lo real es que si hubo una relación sentimental entre ellos se salió de control se salió de las manos cuando ricky martín quiso poner punto final aquí está la consecuencia de querer terminar a este joven este joven está buscando por todos los medios afectar al boricua afectar a ricky martín es muy importante que yo les diga que ricky martín tiene mucho poder va a salir librado bien librado de esta situación pero falta tiempo faltan semanas incluso yo veo meses para que esto se medio componga a favor siempre de ricky martín lo que sí es que va a quedar un antecedente negativo en su trayectoria en su carrera porque él era imagen era perfectamente ubicado por la comunidad lgbt y con esto se desmascara realmente quién es ricky martín ricky martín a través de a través de los años a través del tiempo el poder mediático que tiene en cuestión de medios en cuestión del artista internacional que ha logrado destacar en muchísimos países pues sí definitivamente el poder lo enfermo el poder él siente que todo lo puede me sale la carta de la justicia invertida lo cual indica que aquí no va a haber justicia aquí va a haber un beneficio exclusivamente para el señor ricky martín va a salir bien librado pero esta mancha pero esta cuestión mediática que va a estar en boca de todos claro que va a afectar su carrera después de que todo este suceso termine él se va a pagar se va a alejar de los reflectores por un tiempo va a tener serios problemas con su pareja actual recordemos que él está casado él va a negar todo el tiempo que hubo una relación sentimental cuando muy en lo profundo sabe que así fue es su sobrino por parte de su media hermana quisieron o más bien ricky martín quiso terminar esta relación y la consecuencia fue que este joven pues sí se desquició y está buscando por todos los medios efectos afectarlo lo va a lograr y quien va a salir librado definitivamente es el señor ricky martín pero obviamente imagínense ante el ojo público cómo va a quedar este artista esto es lo que yo veo a grandes rasgos a través de las cartas del tarot ojo quiero ser muy prudente y quiero ser muy específico esto lo hago con respeto y tratando de decir lo que veo lo que yo percibo a través de este ejercicio ustedes son los jueces ustedes son los que van a ver el proceso de este artista y por supuesto el desenlace que parece ser va a tomar tiempo pero siempre a favor del señor ricky martín a este joven se le va a tachar hasta de enfermo este mental pero es mentira él está acuerdo los dos saben lo que hicieron los dos saben hasta dónde llegó ese amor que era clandestino porque ahora es más público que nada sígueme en todas mis redes sociales te recuerdo que en instagram estoy como adrian punto tarot y por supuesto también en facebook me vas a encontrar en la página de lectura espiritual de tarot y cartas españolas soy adrián jiménez y te espero en la próxima predicción gracias gracias